¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez respondía así a las críticas de PP, Vox y Ciudadanos a su acuerdo con Esquerra Republicana. Se equivocan, les ha dicho, al poner en duda el compromiso del PSOE con España, Macarena Bartolomé. Una investidura que arrancaba citada por la decisión de la Junta Electoral Central ayer tarde de inhabilitar a Quintorra y de negarle a Oriol Junqueras el acta de eurodiputas. No ha gustado nada en el independentismo, pero pese a ello Esquerra va a mantener su abstención, Aida Sinfreu. Esquerra es uno de los grupos que intervienen esta tarde, otro de los más esperados, Unidas Podemos. Sí, el socio del PSOE en el que, salvo sorpresas, será el primer gobierno de coalición de la democracia. Sánchez ha desgranado... Aparte de la investidura hablaremos de otros asuntos. La tensión en Irán y en la zona aumenta tras el asesinato ayer del general iraní, Solaoumaní, por drones de Estados Unidos. Irán ya ha dicho que responderá al ataque. En Irak han acompañado hoy el cuerpo... Fue tan conocido, tan querido, tan leído que hoy, hace 100 años, decenas de miles de personas acudieron a su funeral. Es algo bastante insólito para un escritor. Pero es que Benito... Y en los deportes, Nico, tenis, buen inicio de Nadal en la TP. Muy buen inicio de todo el equipo español, liderados por un Rafa Nadal que ya tiene su primera vez. Bueno, pues con este panorama, a las 9 de la mañana ha arrancado el debate de investidura y ha empezado con el discurso de Pedro Sánchez, que ha durado casi dos horas. A parte de desgranar las líneas del gobierno de coalición pactado con Unidas Podemos, ha defendido con contundencia el acuerdo con Esquerra Republicana. Y lo ha hecho Macarena Bartolomé nada más empezar. Sus primeras palabras... Santiago Abascal empezaba su intervención hace casi una hora y lo ha hecho pidiendo la detención inmediata de Quim Torra. En su discurso, Alba Galán, el líder de Vox, ha sido muy contundente contra Sánchez. Pues eso es lo que decía esta mañana Gabriel Rufián cuando le han preguntado si Esquerra mantenía la abstención o no tras la decisión de la Junta Electoral. Rufián no ha respondido directamente a la espera de que lo anunciara su partido y lo ha hecho a mediodía. Aida Sinfreu, la ejecutiva republicana, ha decidido esta mañana mantener su abstención. ¿Con qué argumentos? Si dicen que no quiere... Esa marcha se ha desarrollado con el lema Por el futuro de España unida y por un gobierno que vele por la Constitución y la unidad de España. Y siguiéndola ha estado Rosa Correa. Es la explicación de Donald Trump sobre el ataque con drones en Bagdad que mató al poderoso general iraní Qasem Soleimani. El presidente de Estados Unidos asegura que el hombre fuerte del régimen de Teherán planeaba, dice, un ataque. Vamos a Washington, Cristina Olea. Sí, acabamos de escucharlo. Eso se nota especialmente en las principales zonas comerciales. Una de ellas está en pleno centro de Valencia. Hoy la imagen más habitual, Ferran Garrido, es la de gente cargada de bolsas y paquetes. Los que esperan hasta el último momento para comprar. Así es, como podéis ver aquí. Y la primera de estas iniciativas ha tenido lugar durante esta mañana en el Instituto Cervantes, en Madrid. Ciudad donde Benito Pérez Galdós pasó la mayor parte de su vida después de abandonar su Canarias Natal. Se han repartido 2.000 ejemplares gratuitos de su tercera novela, de su obra, Episodios Nacionales. Además, como ha sido la presentación de Alonso en el Dakar. Perfecto, gracias Nico. Bueno, pues volvemos a hablar de la investidura. Se lo hemos contado aquí en directo en el telediario. Desde hace una media hora hay un receso para comer en el Congreso. Tras ese segundo rifirrafe les hemos mostrado unos fragmentos entre Abascal y Sánchez. En tan solo unos minutos se va a reanudar este debate de investidura con el turno de Pablo Iglesias, socio de Pedro Sánchez en esta propuesta de gobierno de coalición. Macarena Bartolomé. Sí, en unos minutos será él. Gracias Macarena. Y ahora vamos con la previsión del tiempo. Cinco minutos con Martín Barreiro. Eso es, de aquí en Televisión Española sigue la programación especial sobre el debate de investidura.